Santo, a Él sea la gloria, aleluya, abrimos nuestras Biblias hermanos, Primera de Juan, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, quien vive, y a su nombre, y su pueblo, en victoria hermanos, tenemos que confesar victoria, porque Jesús es victoria, porque Él ya ganó la batalla, en la cruz del Calvario, Él venció la muerte, Él venció al diablo, así es que no tiene parte en tu vida, ni en mi vida, aleluya, gloria a Dios, amén, Primera de Juan, uno, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, la palabra del Señor hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, gloria a Dios, amén, amén, la palabra de vida, palabra de vida, amén, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó, amén, tres, lo que hemos visto, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, tengáis comunión con nosotros, y con nuestro, con nosotros, y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre, y con su Hijo, Jesucristo, amén, estas cosas, os escribimos, para que vuestro gozo, sea cumplido, Dios es luz, el 5, este es el mensaje que hemos oído, de él, Dios anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos, y andamos, y andamos, y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y a la verdad, no está en nosotros, el 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel, y justo, para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra, no está en nosotros, aleluya, hermosa palabra del señor, hermanos, aleluya, sigamos hermanos, practicando la verdad, la verdad de Dios, amén, así hermanos, vamos a gozarnos, vamos a alabar al señor, con gozo, con alegría, dale alabanza al señor, gratitud a él, alabémosle, bendizcamos el nombre del señor, alabemos el nombre del señor, el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, se ha alabado, se manifiesta, en cada uno de nosotros, hermanos, porque Jesús es luz, y si la luz está en nosotros, tenemos vida, porque él es vida, desde el principio, él es la luz, verdadera, que alumbra todo nuestro ser, bendito sea el señor, démosle un aplauso al señor, le entrego el lugar al hermano, que trae la alabanza, el salmista, estos jovencitos, hermanos, gozémonos con todo nuestro corazón, olvidémonos de todos los problemas, de todas las cosas, dáselas al señor, y deja que el obre, amén, aleluya. Aleluya, gracias señor, estamos muy gozosos de poder estar aquí con ustedes en esta hora, desde ayer llegamos, verdad, y estamos muy contentos, muy bendecidos, el señor ha sido bueno con nosotros, verdad, y a pesar de las luchas, pruebas, pero sabemos que no se compara nada, a lo que el señor tiene con nosotros, amén, entonces ahora vamos a cantar con todo nuestro corazón, porque tenemos mucha gratitud, estamos muy agradecidos con el señor, amén, porque él ha sido bueno, y seguirá siendo bueno, porque fiel es su promesa para con nosotros, amén, y que acompáñenos en esta hora a alabar al señor, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gracias señor Jesús, aleluya, gracias señor Jesús, aquí estamos señor Jesús, en todo nuestro ser, en nuestro ser, en todo lo que somos, que adoré a ti, señor Jesús. Vida atrás y amor, traes luz a ti, heridas, fuerzas, restauras, todo corazón roto. Grande es Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, por siempre Cuando le damos palmas al Espíritu de Dios Que está en ese lugar, aleluya Oh Jesús, miradas y de amor Traes luz a tinieblas Fuerzarás, restaurás Todo corazón roto Diga conmigo, grande eres Dios Grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Por siempre En mi ser Por eso alabaré, alabaré Tú alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, por siempre Te alabaré, alabaré Te alabamos Jesús Con todo nuestro corazón En esta hora, Padre Aleluya Este es el tiempo Donde Dios fortalece tus huesos Su palabra dice Su palabra dice que todo lo que respire Alabaré, alabaré, a Jehová La tierra fuerte alabará Y estos huesos cantará Grande eres Dios Vamos La tierra fuerte alabará Y estos huesos cantará Grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, por siempre Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, por siempre Es tu aliento, Señor, en este lugar Sobra vida, sobra vida nuestro lugar, Señor Señor, Señor Señor, a eso me ha venido Señor, a eso me ha venido Señor, a eso me ha venido Adoraré, alabaré Amén 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 Hoy el Señor Hoy el Señor va a renovar nuestras fuerzas Dice su palabra Que el gozo del Señor Es nuestra fuerza Dale, la gente. Señor, aleluya. Aleluya, su gracia, su gracia, su gracia, su gracia. Aleluya. Vamos hacia el Señor. Vamos a hacer un toque en sus escalaciones formales de esta hora. Danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito No moriré, por vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo, fiesta, 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 fiesta ¡Aleluya! La, 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 la Y hago uno, verso dos, estás grito que tengan gozo Cuando pasen por diversas pruebas, porque allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, solo hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso grito, 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 grito No moriré, por vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo, fiesta, 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 ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Sí, Señor, aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, mientras viva te adoraré, aleluya Sí, Señor, mis labios te alaban, mis labios te glorifican Sí, Señor, aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, mientras viva te alabaré, mientras viva te alabaré Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, mientras viva te alabaré, mientras viva te alabaré, mientras viva te alabaré No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar ¡Fiesta! 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 ¡Sí señor! ¡Esto es una fiesta! ¡Fiesta! 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 nombre del Señor, con todo tu corazón, sí Señor, amado, 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 am Contigo una cosa de mi vida Amor, mi amador Tu solo es una vida que te vi Se vive aquí Mi amador, mi amador Todo lo que me está preparando Para ti, mi amador Cuando le damos pan, no está bendito a Dios Apláblele como entiende la alabanza Él es nuestro amado y merece toda gloria Toda honra, toda alabanza, toda exaltación Todo importa, todo lo que cueste No pertenece y vale mucho más Todo quiero estar contigo una y otra vez No importa todo lo que cueste No pertenece y vale mucho más Yo no quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste No pertenece y vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No pertenece y vale mucho más No pertenece y vale mucho más No pertenece y vale mucho más Amado, amado, amado Renuévanos, renuévanos, amados Renuevan nuestras fuerzas Sopla alabanza, renuévanos, renuévanos, renuévanos Soplaniento de vida en este lugar, Señor Sopla alabanza, soplaniento de vida Sopla alabanza, soplaniento de vida Amado, amado Amado, amado Alaba al Señor, alaba a tu Padre Alaba a tu Amado Amado Es el tiempo que la iglesia se conecta con su Amado Amado ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Jesús! Rompillad las caderas En este lugar, Señor Toda maldición se va Todo tormento se va Toda enfermedad se va En nombre de Jesús Reprendemos todo espíritu de muerte En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús se des Kayba Todo espíritu antiniebla de muerte En este lugar reloj para Jesús ¡Oh! 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 No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Uno y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Uno y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Uno y otra y otra y otra vez Señor lo entregamos todo en este momento Todo lo entregamos delante de tu Señor Nos rendimos completamente Delante de tu gloria Delante de tu mirada Ahí queremos estar en tu presencia Señor Ahí queremos habitar en tu presencia Señor Amado Amado No lo dejes ir de tu presencia Manténlos Hay un Señor ¡Cautivanos! 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 Mi amor, mi amor, Dios hoy es una mita que te di servirme a ti Mi amor, mi amor, Dios hoy es una mita que te di servirme a ti Mi amor, mi amor, Dios hoy es una mita que te di servirme a ti No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra vez Tu presencia lo es todo, Señor Tu presencia lo es todo, Amado Su presencia está en este lugar, Amada Iglesia Su gloria está en este lugar Contempla la hermosura de tu Amado No importa nada Toma esa porción en este día de tu Amado Que eso es vida para ti, es vida para tu casa, es vida para tu familia Ti voy aquí por recompensa Vine por recompensa Vine por recompensa Vine por recompensa Estar en tu presencia No hay lugar No hay lugar Que se compare Con ya solas Con ya solas Puedo adorarte Derramo el perfume Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esta cruz La que me da el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Tu Padre te llama a ese lugar secreto Voy a llamar a iglesia Amado Amado Por eso estamos aquí Señor Por eso estamos aquí Señor Y de por el placer Y de por el placer Y de por el placer Estar en tu presencia No hay lugar No hay lugar Que se compare Con ya solas Puedo adorarte No hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar Que se compare Con ya solas Puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay en este mundo Desde cuando Tu mirada Enfrenta fue esta cruz La que me dió el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay lugar que se comprare No hay lugar que se comprare No hay lugar que se comprare Amado, amado Ahora estoy convenido Adorarte a ti Señor Amado, amado Amado, amado Amado, amado Amado, amado Amado, amado ¿A quién me dio el acceso? Para poder hallarte En mi lugar se quedó No hay lugar que se compare 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 Aleluya, aleluya, aleluya Ahí donde estás humillate un momento Delante de la presencia de Dios Humillate Delante del Rey Aleluya, aleluya Delante del Rey Delante de la presencia de Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya Amado Amado Cuando le dan palmas al amado Todo poderoso Aleluya, aleluya, aleluya Pero es que cuando son libres Hay una libertad Hay una espontaneidad Y una espontaneidad En este lugar gloriosa Su presencia está en este lugar Su río caudaloso fluye en este lugar Es algo glorioso Delicado Delicado algo glorioso aleluya siga lavando al Señor un momento más hermano aleluya así como estamos humillados sigamos contemplando su belleza, su hermosura aleluya cuando más te busco más de ti encuentro y al encontrarte y al encontrarte y al encontrarte y al encontrarte yo más te amo quiero sentarme a tus pies y de tu culpa creer y al recostarme sentir tus latidos profundo es tu amor difícil de entender y siento tu paz irresistible quiero sentarme tus pies y de tu culpa beber y al recostarme sentir tus latidos profundo profundo es tu amor difícil de entender y siento y siento tu paz irresistible cuando damos palmas a ese Dios todo poderoso que nos atrae todos los días Él atraerá tu corazón y traerá el corazón a tus hijos a su presencia ¿Cuándo más te busco? ¿Cuándo más te encuentro? Y ya le encontré a ti Yo más te amo Cuando se enamora del Padre Todopoderoso Cuando más te busco Más de ti encuentro Y al encontrarte Yo más te amo Quiero tocarme a tus pies Y de tu boca beber Y al recostarme sentir Tus latidos Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz Irresistible Aleluya Jesús Enamóranos de ti Señor Enamóranos cada día Más y más Aleluya 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 Enamóranos cada día Y al recostarme Y al recostarme Y al recostarme Profundo es tu amor Difícil de entender Y al recostarme Inciendom Tu paz Y desistible Aleluya Cuantos alaban el nombre de Cristo Aleluya, aleluya, aleluya Nos gozamos en tu presencia, amado Aleluya, Jesús Y resistirte Aleluya, Señor Y resistirte Tus pies y de tu culpable Y al recostar de sentir tus latidos Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz resistible Tú eres indesistible Tú eres, Señor Tú eres, Señor Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí, Señor Tú eres todo Tú eres todo para mí, Jesús Tú eres todo para mí, Jesús Y resistirte Irresistible Aleluya, Señor Aleluya, Señor Tú eres, Señor Tú eres, Señor Tú eres, Señor Tú eres, Señor Aleluya, Aleluya Aleluya Tú eres, Señor 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 Yo sé que tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das la volar ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que viajar Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das la volar No te puedo mirar Ni te puedo tocar Y te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me afastan Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, lloro, lloro Lloro, lloro y lloro Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Oh, santo Oh, amados Oh, Señor Te amamos, Jesús Te amamos, amados Espíritus y santo Tócanos y ministranos, Padre En este día Danos el toque maravilloso En el Espíritu Santo Danos el toque en el hernador, Señor Estamos cansados de vivir igual Estamos cansados de la rutina Que llevamos, Señor Hoy queremos algo nuevo Algo fresco, Señor Hoy es un día nuevo Es un día nuevo Que Dios ha creado para ti Amado, hermano, hermana Y con un propósito Hoy te ha traído este día Este lugar Con un propósito Dios te trajo al mundo Con un propósito Dios te formó Gracias, Padre Su presencia Esca en este lugar Su río Muy en este lugar Su gloria Muy en este lugar Hay una gloria Que la ha preparado Para los sedientos El sedientos El sedientos Va a beber De las fuentes El sedientos Va a beber De las fuentes De la vida externa Hay una gloria Hay una gloria Hay una gloria De la vida externa Para los sedientos Para los sedientos De este día Dice al Señor Yo me daré Yo me daré beber El sediento Gracias, Padre Gracias, Padre Que dice que había Mucho honor Mucho Mucho Padre Estás En tu impedimento De su De caminar Lo padre De que a mí A vos Tu padre Vale Estáis Todas las fuerzas De esas Padres Soña y no Señor ¿Qué es tu Que nosotros Vamos a ser Dios Con tu mano Por el Saquil Señor Que nos Apasemos De que Con De La vida Señor Que A la Señor Que sigamos Adelante Mirando Mirando Tu Tum ¡Gracias, Padre! 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 en tu río Señor subéntenos oh más 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 de tu gloria más de tu gloria más de tu gloria oh oh recorre que tú lo vas a dar oh compadre santo soplase al viento de vivir en este lugar amado Dios a través de tu espíritu santo tomamos la humanidad aquí usamos y nos tomamos y nos echaremos que quiere subir tu casa pero no se lo va a dar porque tú eres fuerte en la fuerza que amos te lo oficinamos Señor gracias Padre silenciano gracias Padre reprendemos tu mente tu mente tu mente adóndejemos ¿qué diremos? tú eres la verdad tú eres la verdad tú vives tu gloria tu gloria llena tus mentes tus corazones de vida Señor empodera tu pueblo con tu espíritu de nuevo Señor Hechos 1.8 dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo empodera de tu poder Señor empodera a tu pueblo empodera a los hogares los matrimonios quita quita toda debilidad quita Señor todo aquello que está estancando las familias todo espíritu de división de rebeldía de orgullo prepotencia reprendemos en el nombre de Jesús declaramos para las familias unidas en el Espíritu Santo Aleluya Iglesia este es el momento donde Él te ministra donde tu Padre te dice hijo mío hija mía bienvenido como decía el canto estar a los pies en los brazos de nuestro Padre ahí en los brazos de nuestro Padre serás consolado hoy tu Padre te dice todo va a estar bien porque estás en mi presencia mi presencia trae plenitud de gozo hay regenura nueva que Dios está traiendo en este momento a tu alma a tu vida se está activando recíbela por fe en el nombre de Jesús deja que Dios llene tu copa satura tu vida con su presencia el desastre tu amargura todo el rencor en el nombre de Jesús toda falta de perdón busca la persona que has ofendido o te ha ofendido y le dices perdóname porque Dios quiere más lo que tengo la cuenta hay una unción aquí poderos 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 darles un corporations siempre poderoso baby Dios cuando se pase de mentes de ot a mi Señor gracias 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 ¿cuántos le dan palmas al Rey que vive para siempre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! este es el momento de refrigerio puede tomar su asiento hermano vamos a dar el tiempo el pastor Isauro ¡Aleluya! siga sirenando hermano ¡ay me chingura! ¡Gloriosa! ¡Gloriosa! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! los que estamos aquí el Señor prácticamente sabe quién es ¡Aleluya! nos encontramos en este lugar ¡Aleluya! y seguimos orando nosotros por los demás dice la palabra dice la palabra en el evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 37 ¡Gloria a Dios! hace la palabra no juzguéis no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados versículo 38 versículo 38 ¡Dal! y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando darán en vuestro regazo ¡Aleluya! porque con la misma medida con que medís os volverán a medir ¡Gloria! 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 ¡Gloria!